Pues sí, tal cual como lo viste en el título, este dispositivo tiene un sensor para medir la temperatura corporal, no es ninguna broma, la verdad es que las marcas, pues bueno, cada vez se les ocurren nuevas cosas, aunque a veces, o más bien muchas veces, creemos que ya no es posible innovar en el mundo tecnológico, pues bueno, llega una más a innovarnos con una nueva cosa, y se trata de la submarca de Huawei Honor, que nos ha traído su Honor 4 Play Pro, que tiene la capacidad de medir la temperatura corporal, y añadido a este dispositivo, también tenemos a su hermano menor, el Honor Play 4, un dispositivo que no permite medir la temperatura corporal, pero que aún así tiene especificaciones interesantes, Así que vamos a compararlos, vamos a analizarlos, vamos a ver qué es lo que tienen que ofrecernos, y pues todo esto, detrás de la intro Muy bien, entonces como te dije, vamos a irlos comparando uno con uno, y vamos a ir viendo cada uno de esos apartados, cada una de sus especificaciones, Y vamos a empezar por la pantalla, tenemos una pantalla de 6.81 pulgadas y 6.57 pulgadas, en el caso del Pro, es curiosamente, el dispositivo que tiene una pantalla de menor tamaño, ambos dispositivos ya con una resolución Full HD+, Y hasta ahí no encontramos con qué tasa refresco y reproducción a HDR, ni nada por el estilo, pero bueno, tenemos Full HD+, que pues digo, ya en estos momentos, creo que ningún dispositivo no puede tener esta resolución, hasta los de gama baja tienen esta resolución Pero bueno, pasemos ahora a hablar del procesador, y para el modelo Pro vamos a contar con el Kirin 990, el procesador más potente que vemos por parte de Huawei, así que de este lado tenemos una muy, pero que muy buena potencia Y del lado de la versión básica tenemos a un procesador de MediaTek, en este caso es el Dimensity 800, un procesador que ha llamado mucho la atención de los usuarios, porque incluso ha sacado una puntuación de más de 400 mil puntos en AnTuTu, así que se ve que es un procesador bastante completo y muy competitivo Entonces habrá que ver qué tal se desempeña, pero pues bueno, tenemos a este procesador por parte de la versión básica Pasemos ahora a hablar de las cámaras, y para el modelo básico únicamente contamos con una cámara frontal que es de 16 megapíxeles, mientras que para la versión Pro contamos con el sensor principal de 32 megapíxeles y uno secundario de 8 megapíxeles Hablemos de las cámaras traseras, y aquí curiosamente hay algo extraño, y es que la versión más básica tiene más cámaras que la versión Pro, y es que tenemos en este caso el sensor principal de 64 megapíxeles con una apertura focal 1.89 Además contaríamos con un super gran angular de 8 megapíxeles de focal 2.2, además contaríamos con un sensor macro, adivina de cuánto, sí, de 2 megapíxeles focal 2.4 Y además contaríamos con otro macro de 2 megapíxeles también con la misma apertura focal, así que bueno, lo único que cambia es aquí que tenemos un poquito más de resolución en la cámara Pero pues bueno, es una configuración que vemos ya en muchísimos dispositivos, y bueno, para la versión Pro, como te digo, tenemos únicamente dos cámaras, así que eso es algo bastante extraño la verdad Pero bueno, tenemos incorporado al sensor, y bueno, la cámara principal es un sensor fabricado por Sony, específicamente el IMX600Y, que es de 40 megapíxeles Y además contaríamos con uno más telefoto de 8 megapíxeles con un zoom de 3 aumentos Pasemos a hablar de la batería, y aquí nos encontramos con otra cosa bastante curiosa, y es que el modelo más básico tiene más batería que el modelo Pro, únicamente 100 mAh de diferencia Pero lo que sí, la potencia de carga de la versión Pro es muy pero que muy superior a la versión normal Y bueno, en cifras ya exactas, la versión más básica llega de 4300 mAh con una carga rápida de 22.5W Mientras que para la versión Pro, contamos con una batería de 4200 mAh con una carga rápida de 40W Verdaderamente rápida esta carga, no la más rápida del mercado, pero sí te da una velocidad brutal Y bueno, en cuanto a conectividad, los dos dispositivos llegan con redes 5G, un punto bastante bueno Y añadido a eso tenemos Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, GPS, NFC, USB tipo C y lector de huellas en el lateral Y bueno, si pasamos a hablar de cuestiones de diseño, te vas a dar cuenta que el modelo Pro, que es el que te estoy mostrando actualmente Como ves, tenemos ahí por la parte frontal al doble agujerito en pantalla al estilo del Huawei P40 Un diseño que ya hemos visto en dispositivos y que se va haciendo últimamente muy popular Esperemos que cuando lleguen las cámaras bajo la pantalla también sean así de populares Aunque bueno, seguramente también los precios se van a elevar Pero bueno, y por la parte trasera, como ves, vamos a contar con los dos sensores nada más Y al lado de ellos contaríamos con el flash LED y además el sensor que es para medir la temperatura corporal Y mucho ojo para este sensor porque según afirma Honor, tiene la capacidad de medir desde los menos 20 hasta los 100 grados centígrados Así que tenemos una muy buena detección y se ve que es un sensor muy avanzado Aunque no sabemos qué tan preciso sea Entonces eso también hay que considerar Si va a ser muy preciso, pues bueno, estaría súper bien Pero si vas a tener 40 de temperatura y te marca 38, pues bueno, sí puede ser algo bastante grave Y bueno, en cuanto al diseño de la versión más básica Como ves, tenemos al agujerito en pantalla de igual manera Pero en este caso solamente es uno Y las cámaras, las cuatro cámaras están acomodadas de forma vertical en la parte superior izquierda Aunque teniendo el módulo de cámaras bastante ancho Entonces, en esta imagen que ya tenemos ahí a los dos acomodaditos Como ves, nos da la impresión de que la versión del lado derecho es la básica Y la versión del lado izquierdo es la Pro Pero bueno, es totalmente al revés Entonces, bueno, llegamos al final para saber los precios Cuánto costará este dispositivo que es capaz de medir la temperatura corporal Y que seguramente, pues muchos, bueno, quiero yo pensar que será muy vendido por esta innovación Y más en estas condiciones Pero bueno, pues la versión básica que no tiene el sensor de temperatura La versión de 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento interno Llega a 1799 yuanes Que son aproximadamente 225 euros La versión de 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento interno 1,999 yuanes 1,999 yuanes Que son aproximadamente 250 euros Y la versión Pro, que esta sí es la que ya trae El sensor de temperatura llega a 2,899 yuanes Como ves, se eleva de forma radical Porque es la versión de 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento interno Que serían aproximadamente 360, 370 euros Más o menos Ahora sí que dependiendo el día y cómo ande el cambio en esos momentos Pero bueno, ¿qué opinas de estos dispositivos? Se te hace interesante lo nuevo presentado por Honor Que ya tenga este sensor para medir la temperatura ¿Te parece también algo que no se va a utilizar? Algo totalmente innecesario Déjame tu opinión en los comentarios Yo estaré encantado de leerte Y pues bueno, espero que te haya gustado este video Recuerda que si es tecnología y quieres estar pendiente Tecnomine la conecta a tu mente Que no se te olvide suscribirte por favor Que no se te olvide Y nos vemos en un próximo video Un saludo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!